¡Qué maravilla! ¡Mira qué maravilla! ¡Con jefe! ¡Mira cómo cocina! ¡No se lo pueden perder! ¡Mira cómo cocina! ¡El pelo maravilloso! ¡Con mucho amor! ¡Maravilla! ¡En la cocina! ¡Guau, guau! ¡Colección perfecta! ¡Maravilla en la cocina! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Cafía en la cocina! ¡Yeah! ¡Aplausos! ¡Bienvenidos a Maravilla en la cocina! ¡Estamos otra vez en Cocinando con mi perro! ¡Vamos a hacer otro programa completo de cocina interesante! ¡Vamos a hacer unas cajelleras de cerdo! Pero tenemos aquí al amigo Yin Shen ¡Yin Shen! ¡Dame el delantal! ¡Ve a vestir ahora con el delantal! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! ¡Ve a vestir! ¡Ando manchando! ¡Súper importante, ¿no? En la cocina, ¿no? ¡Vamos por aquí! Bueno, y aquí los ingredientes que tengo son unas cajelleras al pimentón con vino tinto, ¿no? El vino tinto cajelleras al pimentón y vino tinto tengo pimentón dulce pimientos pimentón dulce, pimientos tomate 200 mililitros de tomate tengo romero y lavanda unos ajitos también para darle sabor ahí se puede apreciar el romero, la lavanda ajos tenéis si queréis echarle más yo es que tengo unos 6 dientes de ajo le echaría una cabeza también le echaría, ¿eh? también de ajos y no puede faltar el vino tinto que lo dejo por aquí litro y medio litro, litro y medio ahí andáis bien Yin Shen, ven, dame una cosa, ven le ha pedido al perro que me dé alguna cosa ven, mira, dame el trapo el trapo de cocina ¡No! el trapo mira, 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 mira el trapo muy bien, dame aquí, dámelo arriba muy bien buen perro buen chico ¿eh? voy a poner primero el trapo y ahora le he lavado las manos un poquito mirad, mirad que soles tenemos por aquí, ¿eh? qué bonito lo que llega la primavera y la sangre entera qué maravilla, ¿eh? sí, 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 señor bueno aquí tengo una olla vamos a hacerlo todo en la misma olla, ¿eh? no vamos a manchar sartenes tanto manchar sartenes vamos a quitar un poco de aceite aceite virgen extra un poquito, ¿eh? porque lo que vamos a hacer primero es dorar nuestras carrilleras dorar esto, por ejemplo Giselle dame el cuchillo 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 mira cuchillo dámelo aquí muy bien buen perro a ver toma tu premio muy bien ahora la tenemos aquí bueno, mirad primero vamos con el ajo, ¿no? con el ajo unos dientes de ajo que vamos a echar ¿eh? luego le podemos lo ponemos a machacar y luego yo le quito más tarde le quito de aquí primero que vaya cogiendo ahí va ¿eh? porque luego la salsa la voy a batir la voy a batir y se va a quedar todo batido entonces no hace falta tampoco que piquemos mucho para que le dé sabor es súper importante para estas carnes venir con aromatizarlas con plantas plantas aromáticas del campo como es el romero y la lavanda las tenemos están salen ahora con el sol, ¿eh? como los caracoles pues igual mirad pues bueno mirad voy a ser valiente bueno, y esto es muy importante para darle mucho sabor al plato, ¿eh? de las carrilleras cerdo, ternera también en este caso son de cerdo, ¿eh? ¿eh? pero bueno mira, ahí hay una grama de romero y esto es una de lavanda que vamos a echar también ahí le va a dar mucho sabor, ¿eh? y le va muy bien a los platos estos de caza de caza bueno, pimientos también ahora que vamos a ir un poco más de caña nuestra carne la podemos coger y salpimentar vamos a salpimentar vamos sacando aquí la carne y se abre todo perfectamente sacamos mirad no tiene mucha grasa si vos que tienes exceso de grasa le quitamos pero estas, mire, ya son pequeñitas no son muy grandes ¿eh? y vienen bien, ¿eh? y las vamos a salpimentar por un loo y por otro pimienta negra mirad ahí va y sal aquí un jodazal por aquí mirad bueno clamos todas y ahí mirad cómo va la historia ¿quiere o no? ya cojo unas tintas porque lo primero que vamos a decir es dorar la carne sellar la carne ¿eh? súper importante mirad muy importante mirad ahí voy echando la siguiente bueno esto está ya con uno o dos con con el con el rodero con la lavanda el ajo ¿eh? pimiento es que se puede hacer que no tenemos zanahoria no tenemos cebolla tenemos lo que queda estamos no traemos de casa siempre hay más hay más opciones para cocinar ¿eh? sobre todo eso y que nos quede rico ¿eh? programas anteriores tengo hechas con incluso con ya vamos bien el brandy el coñac tengo programas por atrás en el canal esas litagrilleras con coñac ¿eh? el coñac muy buenas también muy buenas el toque el toque del alcohol también le va muy bien ¿eh? esos alcoholes como envejecidos le va muy bien ¿eh? ahí vamos yo yo me la jugaría hasta que le iría bien hasta el 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 ron el ron también iría muy bien yo creo que sí ahí lo dejó el ron añejo y ahora mientras eso se va adorando vamos sellando la carne vamos sellando la carne por un lado y luego por otro vuelta y vuelta vamos vamos a traer un poco el pimiento ¿no? pero un poquito de nada tampoco vamos quitamos mira más rápido hacemos así mirad ¿ves? quitamos así este igual ya que es fácil lo hacemos quitamos de aquí también y ahora también esto se puede congelar también el pimiento ahora es súper importante ¿no? coger y congelar ¿no? nuestro pimiento para guardarlo en casa para que nos aguante más también podemos hacer ¿eh? ahí no hace falta picarlo mucho ¿por qué? porque luego la batidora ahí está y aquí tengo uno rojo ¿eh? mira hay un truco que es este ¿no? ya para dentro y para afuera ya está mira este se va a quellar no hay que dar la vuelta este rojo ¿eh? viva los colores luego tengo ahí el pimentón el pimentón dulce también muy bueno ¿eh? ahí mirad guau que cantidad de color ¿eh? para enseguida que cantidad de color sí señor aquí en primavera en la sangre altera ahora voy a ir dándole la vuelta Giselle ven aquí ven ven vamos a ven ven dame la paleta la paleta dame la paleta muy bien buen perro buen perro la verdad que es un ayudante canino en condiciones el único ayudante en cocina creo que a nivel mundial si no me equivoco ahí está vamos al lío mirad con esto me ayuda mejor para darle la vuelta la vamos sellando en la misma olla mirad ¿ves? ahí que se sellen que maravilla es muy importante esto ¿eh? ahí se le escapa esto huele de maravilla de maravilla la cocina huele ahí está y esta también que se le escapa ahí ahí que se vaya sellando ahí bueno ahora vamos a ir mirad pimentón como son al pimentón con pimiento estas tres tres, ¿eh? un chiquitadita de pimentón dulce pimentón de la vera estos pimientos que son aquí del piquillo que es como como unos doce pimientos por ahí del piquillo son muy buenos tan buenos tal cual como vienen así en conserva son de navarra también son cojoludos ¿eh? además es cierta hay una marca estos luego trabajaremos con ellos en la presentación del plato ¿eh? súper interesante aquí tengo tomate tomate doscientos trescientos unos trescientos miligramos mililitros mirad ahora cojo y sí que sí pues ahora hasta ahí y le voy a dar un poco más de candela de la buena ahí está ahora ahora que vaya cogiendo bien mirad agua caliente para limpiarlo para limpiar un poco el fuego también y aprovechar todo ¿no? un poquito tampoco sin pasarse lo que me interesa es el vino y luego rebajarlo pues también con agua también nos también le podéis mirar pimentón carmelleras al pimentón con vino tinto ahí ahí va bueno el vino tinto mirad que jarra ¿eh? ¿qué pasaría si nos beberíamos esto de golpe? en un momento ¿eh? ahí lo dejo ¿qué pasaría? el pimentón si es valiente te puedes echar cuatro si queréis más carrilladas o carrilleras pues más pimentón y más cantidad es todo multiplicar ¿no? todo por más aquí para la presentación ya veréis que maravilla mirad como va ahora que le he echado el tomate un poquito de agua que coge un poco y luego enseguida le voy a echar le voy a dejar así 10-15 minutos mirad incluso le voy a poner la tapa ahí le voy a bajar un poquito más ¿eh? y de aquí a 10-15 minutos que reduzco un poco le voy a echar el vino pero poco a poco ¿eh? y luego ya ir reduciendo iremos reduciendo iremos reduciendo reduciendo dos horas dos horas y media la carrillera se tiene que deshacer ojo al dato ¿eh? volvemos ahora ahora después de 10 minutos mirad como va quedando voy a echar el vino ¿eh? ahí va así que le vamos dando más caña ahí ¿qué color va a coger esto? con pimientitos ¿eh? al pimentón y vino tinto mirad wow que tengo un litro y medio como he dicho antes por ahí esto luego va a quedar una salsa espesa 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 melosa es una auténtica maravilla mirad a mi me gusta tampoco no cortar tampoco la cadena de cortar la cadena dejar un poco de burbuja ahí ¿no? que vaya tampoco que se quede sobre todo para que no se encalle la carne es súper importante ahí está y ahora sí que sí lo tapamos ya bueno mirad le he hecho un poco de sal creo que aún no he visto jugar un poco la sal aquí en la salsa ¿eh? ahí y luego ya vale de momento ¿eh? iremos probando ¿eh? y ahora esto lo vamos de aquí a dos horas dos horas bueno pues después de esas dos horas mirad como ha quedado ahí lo tengo a fuego metido pero constante ¿no? y ya pues lo voy a apagar y lo que vamos a hacer es huele de maravilla mirad ¿eh? cómo va quedando voy a pasar aquí de momento las cargilleras un momento este huevo de cristal mirad aquí de momento las voy a pasar aquí bueno mirad la textura tiene que quedar que se deshace en la boca esto ¿eh? mirad ¿eh? que no lo quiero aplastar ahora porque se rompe ¿no? primero debes sacar y mirad lo que vamos a hacer con la salsa dos horas ¿eh? no tiene nada que ver os digo en comentarios si esto se puede hacer en olla express no sé qué sí pero no va a quedar igual ¿eh? de sabor ni por el forro ¿eh? mirad como se ha quedado un poquito han encogido un poco más también pero esto es un esto es un un disfrute ¿eh? la verdad que es un disfrute mirad la voy sacando ahí dos cuatro cinco seis tenemos ocho ¿no? como dos por reacción dos ¿no? mirad aquí está bueno miro que no quede y ahora con todo esto con lo que se ha quedado aquí del pimiento todo lo que ha soltado el vino con con las carrilleras ahora voy a coger con la batidora en un momento y vamos a hacer la la 12-13 ¿no? la 12-13 que es vamos a dejar esto ni quedado en un momento vamos a ver y son unas carrilleras al pimentón porque porque llevan pimientos están hechas con pimientos a base de pimientos no llevan ni cebolla ningún tipo de nada más un poquito de tomate unos dientes de ajo seis dientes de ajo tres pimientos podéis echar más pimientos también lógicamente saldrá bueno tengo que decir que al litro y medio de vino que le he echado tinto le he echado dos litros de agua más en dos horas que ha ido porque se va chupando y tienes que ir echando agua ¿eh? ojo ahí lo dejo ahí ojo 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 Esto es mucho mejor siempre, eh, en botes que tenemos para batir, los botes de batidora hacen de mejor, pero bueno, no, ya veis que queda bastante bien, eh, tampoco se puede pasar en un bote, esto es de batidora, lo echamos directamente y hace todo mejor, mirad, toda la salsa. Ahora vamos a ir con la decoración final, ¿no? Con el emplate, aquí, con los platos, vamos a ir al lío, ¿no? Vamos a coger las cajillas primero, vamos a seleccionar, por ejemplo, dos, ¿no? Dos por plato, vamos a poner una ahí, y otra aquí, ¿no? Vamos a poner ahí, juntitas, ahí, mirad, siguiente plato, aquí, muy bien. Las demás en un tupper, aquí con la salsa la reservamos, eh, pero, ya cogemos los brazos. y ya no hemos acabado tenemos que echarle más con la guarnición allí sería todo esto voy a volcar toda la salsa mira para que no nos queden tan poco secas en estas carilleras mirar toda la salsa como si de aquí luego qué maravilla aquí aquí nos podemos untar pan y no paramos vamos a dejar un poco por aquí al lío mirad tengo aquí unos pimientos del piquillo que como han venido mirar estos es que estos piquillos son tan buenos que no hay que hacerles nada vamos a poner dos por ocasión ahí tenemos dos por ocasión ahora vamos a seguir no vamos a echar un poquito más de 60 encima de pimiento ahí en este igual ahora qué pintada tengo aquí unas gamitas de lavanda aquí no acaba la historia porque ahora si le vamos a picar un poco de lavanda vamos a picar un poco de lavanda para finalizar con el cuchillo nuestro plato de hoy la lavanda fresca el romero también le va muy bien hemos usado romero y lavanda al principio del programa se ha podido ver vamos a coger un poquito de sal por ejemplo mirar aquí hay un batimiento bueno queda mucho más que echar los polvos mágicos por encima mirar vamos al lío hasta aquí sería esas cargilleras al pimentón y vino tinto mirar qué pasada bueno pues ya hasta aquí yo la voy a probar voy a probar algunas fotos desde arriba y bueno con esto nos vamos a ir enseguida así un poco de decoración tampoco viene mal ahí viva la primavera no la sangre entera no ok pues nada voy a probar ya mirar quiero que os quedéis con cómo te queda la carne ¿no? vais a ver ahora voy a coger este cojo el cuchillo del dedo directamente mirar mirar esto es súper importante mirar es que no hace falta hacer ni fuerza mirar ¿ves? es que nada es que mirar como ha quedado bueno y esto sinceramente pues me lo voy a comer de maravilla nos vamos y volvemos en el siguiente programa aquí Cocinando con Interno Maravilla la Cocina hasta luego venid a contar los 100 años después soy el que va a mezclar movidas como si sería la última pócima verdieval es maravilla la cocina el que siempre confía cuando está en on soy en la nube estoy en maravilla la cocina sigo con la magia voy a fluir siempre como una hemorragia tan vazque 2017 es maravilla la cocina es maravilla la cocina nunca dudo grabo en directo me meto en un trance como con los místicos estoy enganchado a rapa sueños no tengo freno cuando lavo los platos estoy siempre en mi mundo absorbo la energía de todos lados de la eterna juventud los ingredientes están en la cocina es mi ritual podemos empezar la misa maravilla en la cocina quien lo diría maravilla en la cocina maravilla en la cocina quien lo diría quien lo diría si soy el único cocinero que usa productos frescos muy frescos son mágicos también yo tengo magia y por qué yo tengo magia ya sabes por qué ya sabes por qué ya sabes por qué estoy en directo para toda la nube porque esto es porque esto es maravilla en la cocina 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 maravilla en la cocina